Sin una reforma del sistema migratorio, cerrar la frontera solo fomenta el caos y el poder de los cárteles de la droga y el tráfico de personas. Precisamente para hablarnos más sobre la realidad de lo que sucede en la frontera, nos enlazamos con Guadalupe Correa, investigadora y experta en el tema migratorio. Guadalupe, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un saludo a usted y a toda su audiencia. Guadalupe, ¿por qué se promueve esta idea de que la frontera está abierta? Pues finalmente es una narrativa muy lucrativa para algunos políticos, particularmente en este momento del Partido Republicano. Y ha tenido mucha aceptación entre un público el cual quiere escuchar que hay un miedo, la política del miedo. Principalmente el Partido Republicano enfocado en la frontera, la necesidad de crear muros, de traer más miembros de la patrulla fronteriza y generar esta percepción de que los migrantes indocumentados van a traer al país violencia, drogas, terrorismo, todos los miedos que tienen los estadounidenses. Pero es simplemente una narrativa, una narrativa del miedo. ¿Esta historia siempre ha existido de que la frontera está abierta a favor de los políticos? Bueno, esto ha sucedido en las últimas décadas, a partir de 1994, con el objeto de construir toda esta infraestructura fronteriza, de centrar los recursos que han beneficiado al complejo militar fronterizo industrial, de militarizar la frontera, de generar tecnología y no resolver los problemas de raíz que originan la migración indocumentada, la migración irregular, que finalmente no es un problema, no es una crisis, porque los migrantes indocumentados llegan a Estados Unidos a trabajar y estos trabajos de mano de obra no especializada es muy importante para el país y hacen a América grande. ¿Cómo se puede contraponer entonces la verdad de lo que sucede, lo que tú mencionas, con una población migrante que viene a trabajar en contra de los Ron DeSantis del mundo, los Greg Abbott del mundo, que insisten en demonizar a todas las comunidades inmigrantes en este país? Es muy importante que aquellos que quieran dar una información, que aquellas personas que entiendan y que tienen la capacidad de participar en los medios de comunicación, en el sistema educativo, de realmente presentar los datos, presentar la evidencia de que la migración es una oportunidad, la migración no es una crisis, no es una amenaza para los Estados Unidos, sino todo lo contrario, porque si no vamos a continuar con narrativas que solamente abonan a ciertos políticos en ciertos momentos y que realmente mantienen más vulnerable a la población migrante, que de cualquier forma entra, pero entra de una forma en la cual hay muchos más riesgos, no entran todos, algunos mueren en el intento y finalmente se benefician todas estas redes de tráfico humano que realmente ganan mucho dinero y que son las que realmente se están beneficiando por una política y un sistema de migración roto, un sistema de migración que no hace justicia al país ni a los seres humanos. Juan Lupe, brevemente porque se me acaba el tiempo, ¿son los políticos los únicos promotores de esta narrativa? Los políticos, obviamente, y aquellos que creen en los políticos y que tienen miedo y que no quieren entender esta realidad. Hay un segmento de la población estadounidense que vive de estas narrativas, que lo cree y que no se informa. Y con racismo, con xenofobia, este sentir de que el otro, de quien viene del sur, de quien viene de países pobres, realmente y sin información y sin evidencia están creyendo todas estas narrativas falsas. Muchísimas gracias por tu comentario, son muy acertados también los puntos de vista que compartes con este noticiero. Gracias, Guadalupe, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias.